Que sigan bailando con nuestra música Con nuestra música, con nuestra música Sigue el ritmo de la clave de nuestra música De nuestra música, de nuestra música Que sigan bailando con nuestra música Que sigan bailando, bailando como es Que sigan bailando, que la música es para usted Para todos los bailadores que aplican la rumba buena Aquí yo les traigo un ritmo Para que todo se mueva Que sigan bailando, bailando como es Que sigan bailando, que la música es para usted Es un ritmo alegre y gustoso Que a todos mueve los pies Prepárate y busca pareja Para que afique así como es Que sigan bailando, bailando como es Que sigan bailando, que la música es para usted Y seguimos llevando el ritmo Y seguimos llevando el ritmo Cadencioso pa' bailar Es con un dos salsa tocando Y yo Frankie que le voy a cantar Que sigan bailando, bailando como es Que sigan bailando, que la música es para usted Y es para usted Y en el piano Dilo Wayne Que sigan bailando, bailando como es Ese tiempo Suena su espacio Miren como suena Ese tiempo Suena su espacio Miren como suena Miren como suena Miren como suena Miren como suena Ese tiempo suena a su espacio Ese tiempo suena a su espacio Que sigan bailando, bailando como es Porque la música es para ustedes Que la música es para ustedes Para que afiquen bien como es Bailando como es Seguimos siempre llevando el ritmo Que la música es para ustedes Es que está bien alegre y está gustoso Bailando como es Para usted, para usted, para usted, para usted Que la música es para ustedes Oye, mire, prepárate y busca pareja Bailando como es Ahora sí Se formó la que esperaba La rumba buena Suena la lluvia Y ya bailando, bailando como es Conjuntos alza, saca de repente Que la música es para usted Que la música es para usted Para que todos muevan los pies Bailando como es Es un ritmito que está decente Que la música es para usted Y si te encanta vas a volver Bailando como es Aquí se despide ya el cantante Que la música es para usted No se preocupen No se preocupen Yo pronto vendré Bailando como es ¡Ay! 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 ¡Ay!